Vámonos a Cancún Y allá poder soñar con toda plenitud Eres Cancún hermoso, eres puerto de amor Tu mar es plenoroso y tus puestas de sol Por eso yo te canto y te recordaré Y mientras pueda hacerlo a ti regresaré Por eso yo te canto y te recordaré Y mientras pueda hacerlo a ti regresaré Vámonos a Cancún ¡Qué bonito! ¡Vámonos a Cancún! A disfrutar del mar y allá poder soñar con toda plenitud ¡Vámonos a Cancún! A disfrutar del mar y allá poder soñar con toda plenitud Eres Cancún hermoso, eres puerto de amor Tu mar es plenoroso y tus puestas de sol Por eso yo te canto y te recordaré Y mientras pueda hacerlo a ti regresaré Por eso yo te canto y te recordaré Y mientras pueda hacerlo a ti regresaré ¡Hua oía! ¡Hua oía! ¡Hua oía! Gracias.